Medidor de glucosa AcuCheck Guide En primer lugar, debe elegir un dedo para recolectar la prueba. Es una buena idea alternar los dedos, ya que pueden volverse sensibles con el paso del tiempo. Recuerde siempre lavarse las manos con agua tibia y jabón y séquenselas completamente. Tome una tira reactiva del envase SmartPak y no se olvide de cerrar bien la tapa. Esto ayuda a proteger bien las tiras reactivas que quedan en el envase. Inserte el extremo metálico de una nueva tira reactiva en el medidor. A continuación, se encenderá el medidor. Observe que la luz en la ranura para la tira reactiva facilita el uso en ambientes más oscuros. Ahora ya se puede utilizar el dispositivo de punción. Presione la apertura del dispositivo firmemente contra su dedo y a continuación presione el botón disparador hasta que haga tope. Así realizará la punción en su dedo. Haga masajes en su dedo, realizando movimientos hacia la yema para ayudar a que se forme una gota de sangre. Toque el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Cuando la tira reactiva tiene una muestra suficiente de sangre, en la pantalla aparece el mensaje Analizando. Remueva el dedo de la tira reactiva. Un pequeño ícono de un reloj de arena rotará en la pantalla, lo que indica que el medidor está funcionando. Su lectura del resultado de glucosa estará lista en menos de 4 segundos. Es así de sencillo y ahora ya tiene el resultado de la prueba. Deseche la tira reactiva usada presionando el botón Eyector de tiras reactivas, que se encuentra en el lado derecho del medidor AcuCheck Guide. Encontrará más información en el manual de usuario que viene con su medidor.